El presidente municipal de Tenancingo, Héctor Gordillo Sánchez, rindió su segundo informe de gobierno, en donde destacó la entrega de 64 obras más durante este segundo año de gestión, dando un total de 142 obras. Hoy les estamos demostrando que hemos cumplido sobre todo lo que comprometí y que Tenancingo se está transformando y vamos a continuar trabajando para este año 2024. Además agradeció el respaldo de los ciudadanos por quienes dijo continuará trabajando para hacer cumplir sus demandas. Ejemplo de ello es el acceso al agua. Resaltar San José Chalmita, Santa Cruz Ocheaca también y otras más, el cual nos van a servir a mitigar y atender el derecho humano que tanto requerimos, que es el acceso al agua. También resaltó el apoyo de las distintas estancias gubernamentales con quienes ha trabajado de la mano en beneficio de los habitantes de este municipio mexiquense. Sobre todo la representación de nuestra gobernadora, la maestra Delfina Gómez Álvarez, y que con los tres ámbitos de gobierno, como lo hacemos en seguridad pública, podamos estar también atendiendo las diversas necesidades de Tenancingo. De Burbana Noticias.